Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero traer una guía muy sencilla sobre qué hacer después de terminar el tutorial. Básicamente te voy a explicar cómo generar Silver siendo un jugador totalmente nuevo. Así vas a poder escalar poco a poco y vas a poder comprarte tus cosas e incluso tu Premium un poco más adelante. Así que bueno, vamos a empezar de la siguiente manera. Una vez has terminado el tutorial vas a seleccionar la tecla N en tu teclado y vas a buscar esta brújula que tenemos acá en el mapa. Se llama planificador de viajes, te diriges hacia él y te vas a topar con el siguiente personaje. Es básicamente un pirata con digamos pinta de viajero así que simplemente lo vas a seleccionar. Una vez seleccionado te va a aparecer este menú de viajar A. Tú vas a buscar la ciudad de Tefor, una de color morado, simplemente la seleccionas y le das en el botón de viajar. A mí no me aparece en este momento porque bueno, ya estoy acá en Tefor. Así que lo primero que tienes que hacer una vez estés acá en Tefor, te vas a dirigir a la parte superior, esta parte de acá arriba, se llama Tefor Market y vas a ingresar. Acá cuando nosotros realizamos el tutorial, el tutorial nos va otorgando una cierta cantidad de silver. Esa cantidad de silver es la indicada, la mínima necesaria para esto. Te acercarás acá al mercado donde estarán todas estas personas y lo vas a seleccionar. Acá en el buscador en la parte superior vas a escribir la palabra caña. Así como te lo estoy mostrando, caña. Vas a buscar caña de pescar. Como puedes observar, su precio es extremadamente económico. El tutorial de Albion te va a dar suficiente silver para que las compres. Simplemente la vas a comprar. Si te queda algo de silver adicional, te vas a comprar un caballo. Te van a aparecer estas esquines, pero el caballo que nosotros vamos a comprar es de nivel 3. Así que en esta parte de acá arriba que dice nivel, lo vas a seleccionar y seleccionarás el nivel 3. Acá te va a aparecer caballo del obrero, pero este no es el que nosotros necesitamos. Para ello, vamos a buscar el apartado que dice crear orden de compra. Vamos a buscar caballo de montar del obrero. Seleccionaremos orden de compra. Y vamos a seleccionar este botón que dice comprar. Automáticamente nos va a seleccionar el más económico. Pueden observar que nos llegan a 11.000. Serían 10.974. Y lo vamos a comprar. Ya tenemos lo suficiente para empezar a generar algo de ingresos. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Muy sencillo. Nos equipamos nuestro caballito. Nos equipamos nuestra caña de pescar. Y sacamos nuestro caballo seleccionando la tecla A. O directamente seleccionando un botón que van a tener acá. Que dice subir a montura. Muy sencillo. Hacia donde yo estoy caminando es básicamente el banco. Todos nosotros podemos acceder a un cofre en las distintas ciudades. Acá es donde vamos a almacenar todas nuestras cosas. Así que una vez ya estemos preparados. Vamos a hacer algo más sencillo aún. Vamos a salir a lo que sería la ciudad de Tefford. Ahora vamos a pescar. ¿Por qué pescar? Porque pescar es básicamente una de las formas de generar economía en un juego sumamente sencillo. Vamos a salir por cualquier lugar. Norte, sur, este, oeste, sureste, noreste. Por donde ustedes quieran salir. Solamente salgan. ¿Qué vamos a hacer ahora? Seleccionando la tecla N de nuestro teclado nuevamente. Vamos a ver que tenemos lagos en cada lugar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dirigirnos a esos lagos. Ya estamos acá en uno de los lagos. Pueden observar que se encuentra obviamente agua en su alrededor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que está haciendo este jugador en la parte de acá arriba. Pueden observar que incluso ya tiene un set de pescador. Que esto lo van a poder obtener ustedes también. Pero un poco más adelante con paciencia. Poco a poco vamos a ir progresando en este juego. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Miren, muy sencillo. Con la ruedita de su mouse. Con su mouse, como le quieran decir, su ratón. Van a poder observar que realizan un zoom. Ustedes simplemente realizan el zoom adecuado a su pantalla. Si ustedes colocan la flecha o el cursor en lo que sería el río. Les aparece esa claraboya o esa boya. Que es básicamente indicándoles de que en esa agua se puede pescar. Ustedes la seleccionan. Sueltan su caña. Y ya estarán pescando. Como pueden observar, la claraboya se hunde cuando tiene un pescado. Ustedes simplemente tienen que volver a seleccionarlo. Y él automáticamente va a jalar ese pescado. ¿Ok? Volvemos a lanzar nuestra cañita de pescar. Nivel de herramienta muy bajo. No importa si les sale ese mensaje. Simplemente vuelvan a tirar su caña. Como ustedes son jugadores nuevos. No van a tener el nivel suficiente para sacar peces de gran tamaño. Pero sí van a poder sacar alguno que otro pescadito. Cuando ustedes estén pescando. Pueden observar una barra de color azul en la parte inferior. Que esa es el progreso para sacar el pescado. Y acá hemos sacado uno. Volvemos a tirar nuestra caña de pescar. En la parte de arriba pudieron observar una barra de color verde. Que tiene a unos laterales color rojo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que mantener la caña de pescar en el margen de color verde. Para poder sacar el pescado. Si por casualidad de la vida ustedes ven que tardan mucho en sacar un pescado. Simplemente se cambian a otro lugar. Y vuelven a tirar su cañita. En realidad esto es un proceso extremadamente sencillo. Van a tener que tener algo de paciencia. Pero lo importante es que van a poder obtener algo de silver. Eso es lo más importante si al caso vamos. Acá tenemos otro pescadito. A medida de que nosotros vamos seleccionando el click. Vamos manteniendo la boya en el lado color verde. Para poder sacar el pescado. Acabamos de sacar actualmente estos cuatro pescaditos que tenemos acá. Y ya tenemos 2047. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos lo que costó la caña de pescar. Algo extremadamente sencillo. Así que podríamos estar aquí un par de minutos, 30 minutos, una hora. Y podríamos llegar a sacar 100k, 200k en silver. Que serían 200.000. Y con ese silver podríamos ir avanzando en el juego. ¿Qué quiero decir con avanzar? Muy sencillo. Empezar a comprarnos una ropa de pescador. Un caballo mejor. Equipamiento para nosotros. Y poder ir avanzando en el juego. Y poder ver cualquier otra guía de este canal. Para que puedan mejorar su economía. Porque básicamente eso quiero hacer con este canal. Traerles tutoriales bien sencillos. Y también formas de generar economía en el juego. En muchas ocasiones cuando ustedes estén pescando. Pueden notar que la barra de color azul simplemente no se mueve. Cuando es un pescado esa barra se retrocede. Automáticamente ya ustedes saben. Es un pescado lo que yo estoy sacando. Pero si la barra se queda estática. Como pudieron observar. Es que ustedes están sacando una roca o un tronco. En ese caso es muy sencillo. Dejen de pescar. Y lancen su caña a cualquier otro lugar del río. Si ustedes ven que hay muchas personas cerca de ustedes. Miren. Muy sencillo. Regresamos a nuestro caballito. Y buscamos por cualquier otro lugar más agua. Porque literalmente esto es un río bastante grande. Entonces. ¿Qué hacemos una vez ya tengamos una cierta cantidad de peces? Más sencillo aún. Nos dirigimos nuevamente a la ciudad. Entramos al portal. Y vamos a ir al mercado. Donde estuvimos comprando nuestro caballito. Nuestra caña de pescar. En realidad estos son pasos extremadamente sencillos. Cualquier persona lo podría hacer. Pero son los pasos iniciales para poder avanzar en este juego. Entonces. Ya estamos en la ciudad. Ingresamos en el mercado. Nos dirigimos nuevamente al mercader aquí. Donde está todo este sentido. Y vamos a seleccionar este botón para reiniciar el filtro. Esto que dice nivel 3 lo vamos a colocar en todo. Y vamos a venir a esta pestaña que dice vender. Acá vamos a tener todo lo que nosotros hemos sacado. Vamos a seleccionar el botón de vender. Podemos colocar una orden de venta. Para que se venda a un precio específico. Cuando alguien lo compre. O directamente seleccionar el botón de vender. Para que se venda de inmediato. Y nos entreguen el silver. Esto es extremadamente sencillo. Y les explico el por qué es uno de los mejores métodos. Si están empezando en el juego. La pesca. Se utiliza para subir niveles de crafting. En lo que serían las comidas. Y aparte también. Las algas para encantar. Las comidas dentro del juego. Y literalmente. Para tú obtener un bonus de daño. Un bonus de cualquier cosa. Utilizan comida. Entonces los peces siempre van a ser importantes. Y van a ser necesarios. Para la economía de Albion Online. Así que es un método excelente. Para que tú comiences en el juego. Un poco más adelante. Vas a tener que aprender. Sobre lo que sería la tabla del destino. Te voy a dejar una guía acá en los comentarios. Y también una guía de pesca. Para que puedas aprender. Cómo subir tus niveles. E incrementar tus ganancias. Un pescador profesional. Con sus niveles altos. Puede llegar a generar incluso hasta 2 millones de silver. En una hora. Hora y media. Con un poco de suerte. Y en un día muy malo. Puede generar hasta 1 millón de silver. En una hora. Así que eso es importante a tener en cuenta. Pero de igual forma. Vamos a ir dejando hasta acá. Esta guía. Si te ha gustado. Te invito a suscribirte al canal. Dejar un grandioso like. Activar la campanita. Para que YouTube te notifique de futuros videos. Porque te voy a traer muchas más guías. Sobre cómo generar ingresos en Albion Online. Así que bueno. Es todo por el día de hoy. Yo me despido. Chao, chao.